¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Fiorina Puga y por fin es 2019. Bueno, y está de más decir que este año tendremos muchas sorpresas y sí, sí, este año procuraré subir más videos seguidos. Como pudieron ver en el título del video, este es un videoblog de un acontecimiento súper, súper importante para mí, para mi familia y obviamente para mi hermanita pequeña. Y yo soy la cómplice, yo y mi no prima y mi novio somos los cómplices de hacer que esto suceda tan hermoso y perfecto. Así que si quieren emocionarse conmigo y con mi familia, síganme en el video. I love Ivanka more than anything in the world. I want to be with her for the rest of my life and I just wanted to ask for your permission to ask to marry her. Vale, voy a recomendarme. No, yo, ¿eh? We are going to be with her for the rest of my life and I love you forever. Okay. Estamos aquí en el carro yendo a Asia. No, yo just want to say look at the kids. en la cama en la casa que es bueno hasta que no se quede así ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora hemos comprado un vino espumante más conocido como champán para poder celebrar a los recién comprometidos. Ahorita estamos en una celebración, una de las celebraciones de mi hermana y mi cuñado. Estas son mis abuelitos paternos. Estas son mis abuelitos maternos. Y papá y papá y mi mamá. Un olor a tabaco y un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café. No sé si te estás esperando este mensaje o no, pero solamente pasaba por aquí para desearles lo mejor del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Ustedes son una pareja excepcional, una pareja excepcional, una pareja extraordinaria que el amor a ustedes se les sale de los poros cada vez que Sam miras a mi hermana. Es hermoso saber que alguien la ama tanto y sé que ella también te ama a ti como tú lo mereces. Niña, te voy a soñar con mi vida. Tú sabes que eres mi hermanita menor, mejor amiga y eres mi soulmate. Y solamente se me vienen todos los recuerdos que hemos pasado juntas. Y se me hace chiquito de corazón, pero estoy tan feliz por ti que no me caga la alegría en mi corazón. Te mereces todo lo que te está pasando. Eres una persona increíble y te amo con mi vida y año. Que todo lo que venga de aquí para adelante sea solo felicidad, alegría y mucho, pero mucho amor. Sam, sé que te vas a cuidar de mi pequeña hermana. Ella te ama como te mereces y sé que te amas como te mereces. Eres un hombre increíble. You're taking away my little sister, but I know she will be in good hands. Sé que ambos son muy afortunados de traverse el uno al otro. Los amo y sin más que decir, espero que les haya gustado este video, que lo hice con todo mi amor. Que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté siempre. Que yo en los novios.